porque no pasa nada. ¿Se sabe defender Lola? Sí, re bien. ¿Se sabe defender Lola? ¿Estás lista? Sí, no, igual no me quiero pelear con nadie. Voy a divertirme, a pasarla bien, a bailar, que me encanta. Y nada. El tema es que los demás se quieran pelear con vos. Para buscarme la lengua a Yalina. Yo si soy una ignota participante de lo bailando, voy por tu hija. Yo ya voy por ella. Para que me contestes vos. Amo que seas panelista de espectáculo acá conmigo. Me van a buscar todos, pero ya le aposté a Ángel y desde el lunes voy a estar muda con todo lo relativo a Lola. No te creo. ¿Cuánto vas a lograr? Sí, sí. Te juro por Dios que sí. Bueno, un hijo puede lograrlo. Bueno, un hijo lo puede lograr. Pero vas a estar muda porque querés o porque te lo pidió Lola. No, vos no me apetece nada. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Alguien te dice algo que no te gusta, te vas llorando a tu casa. Esto es una situación muy común en el bailando, digo, ¿no? Reacciones o no. Frente a cámara te podés ir angustiada a tu casa. Creo que el gran dilema en este show es poder, este reality, poder sortear esas cosas, ¿no? Le va a contar a tu mamá. Yalina te escucha. Yo voy a estar ahí en el piso. Obvio que va a estar en el piso, pero no creo que salte. O sea... ¿Vos vas a ir a comer? Ahora estando el bailando es como que estoy más independiente, ¿entendés? Es como que crecí, obvio que tengo a mi mamá, a mi familia y a todos que me apoyan, pero es como que también mostrarme a mí sola, ¿entendés? No con el apoyo de mi mamá todo el tiempo en que si me dicen algo a mí, va a saltar mi familia. Como que yo soy yo, mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá y todos somos separados. ¿Me tenés miedo a que te perjudique, digamos, que algunas enemigas de tu mamá por ahí cobren? No, no, sé que hay mucha gente que mezcla el odio, no sé, bronca o temas que tiene personales contra mi mamá y que yo esté en el bailando. Sé que hay gente que le puede afectar, pero, o sea, me parece que soy suficientemente inteligente como yo para poder separar esos temas. O Pampita, por ejemplo.